Tenemos una buena noticia, Educa es finalista en tres categorías del Festival CompKids Pre-Juné Iberoamericano 2017. Tres de nuestras producciones constan entre las mejores del mundo, como referentes a la televisión educativa. La comunidad Sanchila del programa Mi Voz, Mi Mundo 3. Verito Sueño en Pascuales del programa Atrapa Sueños. Venus del programa Yo Soy Mujer. Son los programas que han sido elegidos para representar a Ecuador. Los resultados finales se conocerán en agosto.